¡Arriba, niña! Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste sin Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando ¡Arriba, que bueno! Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Ahí está, perfecto ¡Bueva, buva, buva! ¡Bueva, buva, buva! ¡Bueva, buva, buva! ¡Bueva, buva, buva! ¡Bueva, buva, buva, buva! ¡Bueva, buva, buva, buva! ¡Aguanta, buva, buva, buva! Fue como una ráfaga tu amor Fue como una ráfaga tu amor ¡Bueva, buva, 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 buva! ¡Bueno! ¡Señores! ¡Emili!